Vale, vale, vale. Vamos a continuar con Gears 5. Lo dejé por aquí, pero el pinche videojuego al cargar partida me ha dejado a tomar por culo y he tenido que venir con el trineo este. A ver, señor, habla usted o hablo yo? Pero a juzgar por el clima debía de ser algún tipo de minería de extracción subterránea. Vale, lo he entendido. Pero bueno, es normal cuando lleva el PC trabajando hora y pico en una grabación tan tocha, pues es normal que un par de minutos o tres se vean así de mal. Pero bueno, por el resto del gameplay iba perfecto. Así que tremenda serie. Tenemos como varios caminos, ¿no? Vale, podríamos ir por aquí a ver qué hay. Bajamos. Bajamos. Imagino que eso será lo principal, ¿no? Y lo secundario a este caminito de por aquí. Ah, que es una vuelta en círculo. Bueno, entonces camino único. Retiro lo dicho. Siempre ya está bien mirar, por si me dejo alguna pieza. Que seguramente me deje muchísimas. Pero... Bueno, ¿saltas o qué? Foder, hasta que se decide, loco. Aquí había un boss, ¿no? Llevo todo el episodio anterior diciendo que iba a haber un boss. Marcus, hemos llegado. ¿Qué sabes de este lugar? Veamos. Y al final no lo hay, ¿no? Iguamina, Nethercat. Metales raros y trabajo industrial. La CGO nacionalizó la empresa justo antes del día E. Está inaccesible desde la guerra. Inactiva por parte de la CGO. No sé más. Vale, gracias. Vale, esto si no lo dan es por algo. Seguramente haya conflicto en breve. ¿Es por allí o por aquí? ¿Es por aquí? Porque no lo tengo claro. Por cierto, ¿alguno mencionasteis en el vídeo anterior? O hace dos vídeos, ya no me acuerdo. Que esta parte de la nieve es un poco coñazo. Y sí que es verdad que se hace un poco densa. De hecho, se me nota en el gameplay que no está siendo la mejor parte del juego. Pero, por suerte, llegamos a la parte buena, que son las minas. A mí las minas me gustaron. Tengo ahí el vago recuerdo de esta parte, pero... Tampoco es un recuerdo que lo tenga ahí full nítido, ¿no? Probemos aquí abajo. Vale, hay locos aquí. Un poquito de corte. Esto guansoteaba. ¿Qué que disparan? ¿Qué se supone que es eso? Ah, si tienen armadura rebota. Bueno, me voy a acercar por motivos obvios. Esto no sé yo, el sistema de apuntado. Bueno, que lo compro. Voy a usar las armas de toda la vida. No he entendido bien qué es lo que dispara. Aunque hay por aquí, cabecitas. Vale, voy a quedar sin munición. Como siempre. a ver asomas o no pues ya se ha muerto no parece no bueno voy a ir con la motosierra así están muertos let's go bajonazo que me dispara y desde donde al desde allí ahora soma crack le he dado en la cabeza sin darle pero bueno un poquito de munición cuál es tensor me llevo esto es que esto no es una armatocha no estoy igual si me lo llevo y vamos con esto es una motosierra no me suena a esta parte del juego me sonaba pues es unos túneles hay oscuros qué va a hacer bueno bueno esto me hace una mierda hostias bueno que puedo disparar al suelo directamente y que se vayan hundiendo vale no hay munición ahora este man se puede caer no ahí está vale vale si dispara al suelo es más fácil y tiene un bastión aunque ese me va a guansotear que flipas del hielo al agua bueno esa era la solución todo el rato a ver otro que va a caer en tu face madafaka vale vale donde estaba la munición de lancel aquí esto cuánto va a tardar en abrirse si me caigo al agua estamos donde te lo he visto de hecho voy a cambiar de arma eso sería lo inteligente hombre es la idea ¿no? son los malos voy a apuntar ahí al suelo ahí está easy kill venga venga cáete hombre a ver quita ¿podría disparar a esto? como hombre patada en el culo me estoy quedando sin balas de esto y no mola a ver dónde puede haber munición de esta oye lo de la puerta ya es un meme debería estar super abierta ya claro aquí ya no van a venir más enemigos no digo yo no estamos haciendo toda la performance hasta que acabe esto mira cómo se motiva mira cómo se motiva el la cpu escucho risas pero no veo enemigos hay uno bugueado ahí puede ser a ver si veo al mal ahí igual no se abre hasta que el enemigo venga que puede pasar bueno si eso pasa tenemos la solución que sería dispararle pero es que no le veo si escucharle le escucho y todo lo que tú quieras vale un tirito a ver si asoma otra vez que te apuestas a que ahora dice que si se abre la puerta el ascensor debería estar lista veis cositas detallitos lo he dicho la parte de la nieve no es que sea la mejor del juego ni mucho menos desde que dejan a esta tía aquí con el man este hasta que acaba prácticamente porque esto ya son las minas no las minas empiezan aquí supongo no hay coleccionable aquí voy a ver si se está grabando todo bien vale llevamos 11 minutitos the chilling bueno si no hay nada interesante eso son las minas pues no lo sé a eso voy a mirar no hay ninguna pieza del bicho este me siento estafado y por allí seguro que salen enemigos a punta pala al volver pero bueno hay que mirar todo pero donde vas hay que comprobar la mina calla hombre eso de recargar corriendo es la polla lo que corre esta señora aquí la iluminación era bastante épica como que katie no prefiero la munición esta que mal rollo vale veis esto se ve que flipas lo que es flipar en colores pues esto es a ver a ver a ver a ver a ver más munición no hace falta a no ser es que me dan dos tristes balas para esto open the door o sea después de venir de jugar al resident evil 4 me espero que haya pues eso pulsar botones ya para todo para abrir puertas darle 50 veces al botón abre esto crack ah bueno me da la pieza sin abrir esto messi cartelito te imaginas de estar en guerra y decidir llevarte por el motivo que sea un papelito esto no se abre no ah me he dado cuenta que si pulso el l1 o el lb aparece esto podría haberme dado cuenta tres horas antes si dios como se ve todo chaval eso es una tuneladora no aquí no hay nada vamos allá joder ah bueno hay testículos por todos lados no sé por dónde es lo principal esto no lo va a saltar igual es por allí entonces este camino a dónde lleva otra piececita let's fucking go esto era lo secundario no sé si le podemos aumentar algo a Jack ahora mismo de hecho me la pela bastante es bastante inútil la única diferencia de jugar así que en difícil es que tus compañeros están todo el rato fregando el suelo ven una mosca revíveme como cuando juegas a los Call of Duty Zombies y tu colega siempre muere que está todo el rato revíveme pues igual le revives ya los 10 segundos en el suelo yo para qué quiero un pulso lanzo una de fragmentación ah bueno nos han matado los dos vaya crack no poniéndose a mi lado y como le vamos a derribar pero bueno pero bueno me guanshotea como se cambiaban las mierdas de Jack así bueno los monitos me están poniendo fino y me han sucado me han sucado y me matan reanimado por Jack venga va Jack regale ah Jack es el robot cierto pensaba que era el otro man ah había barriles aquí para explotar soy Gil vale donde estaba la munición acá vale habría que entrar ahí pero aquí arriba hay cositas joder un arco lo típico que te das cuenta después del combate que dices hostia si esto le podía haber reventado más munición ahí pero bueno dentro de las minas como veis es otro rollo y mola más dios la iluminación me cago en el ray tracing 80 veces se ve un poco más brillante de lo normal porque le he subido el brillo pero en youtube se ve bien bastante bien además de hecho son gameplays que me metería yo mismo por el culo a ver que es esto ah bueno que vienen más monitos de estos ah ok o sea que si lo disparo hay que se lo cargan le queda poca vida joder con los monos no se como hacer esto es lo típico de custodiar el el objetivo el típico modo que hay en los call of duty de escoltar no en el call of duty no era donde era los más efectos me acabo de acordar oye muy de frente estoy yendo yo ¿no? como que me la pela todo la pistola esta que revienta y no la estoy usando nunca los dos al suelo perfect y había munición aquí de lancer perfect dios lo que peta esta pistolita claro y aquí habrá cosas secundarias que no puedo pillar por tener que escoltar a la mierda esa ah no viene aquí ¿dónde hay que ir? allí dios me recuerda al cañón de mano del Resident Evil 4 dios dos disparitos es que no no son más dos tiritos en la cabeza y ala munición de lancer Messi y ya estaría ¿no? aquí tiene que haber algo otra cosa de estas a ver si viene Jack y me abre esto está ocupado el man ¿por dónde va? bueno ahora cuando acabe que venga le estamos esperando así está aquí ¿por qué no me abre esto? no quiere igual está ocupado con eso vamos vamos ya no ya no puedo volver para atrás ¿no? típica que sepas que esta mierda va a fundir el hielo si tú lo dices vale ya tenemos el aparatejo para hacer el agujero en el hielo y pillar lo que sea pero aquí había también un montón de enemigos ¿no? oye la escena de las minas la recordaba más épica o hay otras minas yo recuerdo entrar en unas minas y había vagones por todos lados y muchos enemigos no sé yo igual no es esta parte es más adelante por el puente a ver quita que no veo gil a dónde hay que llegar al otro lado del puente pero si estaba cortado ¿no? ah bueno y si obvio cabrón esto me lo llevo vayamos a través de ese tren y salgamos de aquí a través de este tren pero si estaba cortado ¿y cómo lo atraveso? ah patada vale y esto ya es volver al principio lo que no sé es si se puede entrar a ver podríamos ir por aquí eso es cierto pero el camino no es por acá tipo le metes una patada a esto también no parece no parece claro la zona de la nieve como he tenido que subir el brillo para que el vídeo se vea bien pues igual lo veis un poco más luminoso de lo que se debería ver tenías razón deberíamos haberlos encontrado sí pero tú también tenías razón no se puede ayudar a quien no se deja como JD por ejemplo sí como JD vale aquí hay más minas no lo sé no verdad vamos aquí arriba el esquizo está por ahí ha habido teleport vale hay que coger otra vez el trineo esto de mierda me da miedo porque se puede laguear el juego no la grabación si lo que interesa es que veáis el vídeo de puta madre a mí que me vaya tirón así que vosotros lo veáis perfecto me da igual vale tengo que dejar esto en en esta cosa que por cierto la otra me la han quitado imagino que al guardar te la quitan marcus hay combustible de fósforo de él cree que puede servirnos con el hielo no él sabe que no servirá con el hielo de fósforo mierda es peligroso creo que cague había que ir por arriba puede ser no 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 nos interesa explorar esta zona porque es un poco un coñazo no os voy a engañar no es la mejor zona del juego ni mucho menos pero claro este ya es el quinto gear que más haces ya habrán metido todos los mejores escenarios en los tres primeros y ahora ya pues si toca nieve pues nieve o sea que si hay nieve es porque ya han metido volcanes inframundos y todo lo que os podáis imaginar vale a ver si llego es que no sé por dónde es no veo una mierda si que había un par de zonas más por explorar pero es que a mí en qué me sirve era aquí en serio oye aquí a qué coño tengo que entrar y luego esas otras no hay un mapa que mirar se ponía a 50 metros ¿no? no tenemos el código pero es que este punto no era aquí centrémonos en encontrar el laboratorio o sea aquí no hay que hacer nada hay que ir a la señal de la transmisión pensaba que el simbolito este era donde había que poner la tuneladora esa o lo que sea que hemos pillado fijaros que era difícil equivocarse había nada más que dos opciones o esta o la otra 700 metros no estamos tan lejos tiene que ser justo aquí ¿no? no sé yo 150 metros un detallito después de atravesar el hielo volver a subir va a ser complicado pues habrá que hacer algo con eso bueno vale es aquí ¿dónde? concretamente ¿dónde es? justo aquí vale we got it guys ¿qué? dijiste que eso se llama fósforo bueno es igual que se alimenta de oxígeno y de agua sí y vamos a exponerlo a un montón de hielo que es oxígeno y agua sí irá bien ¿en qué te estás basando? termodinámica basado lo va a petar así sin más ¡y eso! ¡y eso! ¡ojo! está muy chido aquí había enemigos puede ser vale, acto 2, capítulo 5 por el culo de la inco ojo, se viene paranoia porque puedo y esto toma y ahora donde estoy no es nada Dios la iluminación, episodio 3, fijaros es espectacular 2019, os recuerdo por supuesto que en 2023 xd xdddddd esto lo hemos visto como se hacía lo del chispazo y esto que hacía parece que funcionó vale, es que me estaba acordando de lo del generador que lo hicimos en el episodio anterior pero es que te fuerza el juego hacerlo vale, esto no se puede reventar así que asumo que tenemos que hacer la del invisible como se hacía eso era tal y tal no no esto no es y como se cambiaba así no recuerdo y no se para que es el el bicho ese que acaba de poner ahí va a meter otro chispazo ¿no? supongo esto era tenemos muy poco tiempo esto es de Halo o no lo de hacerse invisible porque me suena que Halo se hacía invisible vale tenemos esta cosa a ver si espacito let's go vale hay que esperarse porque esta mierda tiene cooldown que por cierto en este tiempo puedo aprovechar y mirar si puedo ponerle lo del cooldown 18 ahí está le hemos bajado el cooldown o Jack ah bueno ya las cámaras bueno las cámaras los láseres han desaparecido y esto no es una pieza para Jack no lo he visto así amarillo digo igual si oh tecnología ¿no? parece que están entrando a la nave de superman o algo y no vale vale me ha pinchado y te pones así por un pinchazo soy muy sensible para entrar se requiere la identificación adecuada acceso denegado buenos días te hace un análisis de sangre para ver para ver si eres tú para entrar se requiere la identificación adecuada identificación adecuada casualmente pues me ha recordado a Shaw de repente quiero jugar a un juego anda mira las luces tienen el mismo simbolito me estaba acordando que en el Perfer Dark también tenemos un ordenador volando que nos persigue bueno no se acompaña mejor dicho que era el doctor doctor Carrington que era un portátil literalmente volando por esa época no asistían los drones como tal pero aún así en el juego si había era una movida de juego por eso necesita el remake obviamente hostia muchos sitios por donde ir habrá que apagar el fresquito o sea ese hielo que había ahí esa neblina que guansotean más energía que las torretas busquemos el generador otro generador que hay que activar a ver hazlo tuyo crack eso no es perro o si muy bien volvamos con el cubo de basura ese cubo de basura dice buen trabajo si ya que es así de bueno llevo bastante tiempo pensando en reiniciar esos cryo jets vale ahora nos quita la neblina esta esa esa es pues era bastante profundo que ganas tengo de que nos expliques esto no son más que los restos de un viejo accidente industrial habrá enemigos nuevos ahí mi trabajo allí comenzó con la intención de curar niños enfermos con pulmón negro pero se convirtió en algo y por ahí se puede ir la cgo quería medicinas yo le di dioses bueno es agua pasada aquí tiene que haber un secreto si o si 100% garantizado de hecho 2 está eso que en verdad ya no me hace mucha falta ya lo que es el robot está bastante mejorado pero bueno siempre está bien explorar todo es Mewtwo recuerda muchas cosas Resident Evil Pokémon Final Fantasy 7 de todo un poco ¿no? uh sorpresa esto lo tiene que abrir él ¿no? por narices es por ahí pero aquí tiene que haber algo más si no no me pones este caminito estoy seguro estoy seguro de que no tienes autorización para conocer esa información ok no hay nada y a estos man si les disparo ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? y es como mola todo espectacular espectacular ostras el caminito se construye con fracasos aquí tenemos algunos de nuestros especímenes más inestables los va a soltar y nos vamos a comer un tremendo porongón pues con la hija de un minero era resistente al envejecimiento y la enfermedad la criamos como una de nosotros ¿es por allí o por aquí? esto no lo va a abrir ah y el monstruo ese que se refiere que han criado como uno de ellos igual es a esta tía ¿no? es que no me acuerdo es que te cambian la trama de repente cuando el protagonista era Marcus Fenix y luego de repente es a esta tía fijaros que exagerado el chocarse con con el robot a ver ¿qué es? este es uno de nuestros primeros híbridos sanos híbrido es un locust sí es lo mismo en las instalaciones anteriores es un hunter con los problemas con la estabilidad genética los híbridos estaban desequilibrados y estériles lo que suponía un problema pero los lobos son distintos muy controlables soldados perfectos y además son capaces de reproducirse porque eran distintos sus células verás los hijos de los mineros de emulsión aportaron un depósito genético maravilloso igual que las criaturas de la hondonada y toda la investigación ¿está aquí? por supuesto Jack el destrupador Jack el destrupador la magnitud de la inmunidad genética a la emulsión de un niño en especial nuestro trabajo comenzó a despegar por favor continúa super sciers entre ellas los instintos maternales de mira adivinaré hizo que sus hijos os masacraran no, no, no bueno, sí pero me refería al sentimiento de protección hacia su hija la pequeña reina tu madre ¿qué? es mentira en absoluto tu madre nació aquí mismo y fue tu padre el que nos la arrebató y eso provocó la rebelión de la joven mira ¿por qué me cuentas esto? tienes muchos dones que todavía no comprendes ¿qué ocurre? si se entera te matará todos lo harán ¿qué has dicho? ¿estás? ¿por qué has venido conmigo? ¿qué te ha contado J.D.? Kate no voy a hacerte daño ¿ah no? quizá deberías o quizá yo debería sin duda eso rompería el vínculo entre los locustitos Nais cállate no permitiré que me hagan lo mismo que a mi madre ¿tu madre? ¿y qué fue lo que le hicieron a tu madre? en la colmena la transformaron la mataron yo la maté pero ese es el proceso que les permite aprender crecer sin una reina se quedan descarriados no al contrario puede ser la puta ama en la aldea cuando estaba dentro de ese raptor yo podía controlarlos ¿qué? creo que bate a Oscar un momento ¿lo crees o lo hiciste? no lo sé no lo sé solo quiero sacármelo de la cabeza quiero que pare vale y vas a ponerle fin ¿y si no? pues te borraremos y destruiremos toda tu preciada investigación entonces permitid que os ayude ¿y se supone que debemos fiarnos de tu buena fe? podéis fiaros o no fiaros de quien queráis pero dime algo tu madre y la colmena ella resistió por supuesto uh salseo no necesitaba una incorporación tan burda vale estaba intentando atar cabos con Perfer Dark y casualmente esta señora tiene el mismo peinado que Johanna Dark o similar y hasta ahí le dije a Mira que Reina había muerto en la fuga supuse que eso acabaría con el asunto fue un grave error de cálculo pues vaya salseo ¿no? no recuerdo nada de la historia hace mucho que me lo pasé y me lo pasé con ansia la verdad seguramente esquipearía todas las cinemáticas porque yo quería jugar sin más no quería salseos a mí la historia de estos juegos me vale verga yo quiero pegar tiros y pasármelo bien chido pero esta parte no la recuerdo pero parece que tenemos otra avería tal vez podáis encargaros si nos ponen esto aquí será por algo ah pero no se puede usar al menos por ahora vale ¿qué pretenden que haga? dios que exagerada por ahí no puedo pasar me hago mierda ¿no? ah me tengo que poner el escudo el escudo es esto da tiempo da tiempo da tiempo vale perfecto ahora tiramos esto y arreglado lo ha conseguido vuestro amiguito es muy útil cuidado cubo de basura Jack ya tiene dueño cubo de basura espectacular ahora por dónde claro tenemos el principal y el secundario pues no sé por dónde vas vale este es el principal ¿no? ok entonces aquí tiene que haber algo una puerta torcida y nada pero bueno por favor si sois tan amables por aquí voy voy no se ve precioso el juego este pregunta seria esto me lo abres o qué va a pasar por favor hostias tremendo bicho ¿no? el super tyrant tiene pelo ¿no? podría ser ganondorf 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 o ganon está guapísimo ¿Y cómo funciona? Qué bien que me vibre el móvil, ¿no? Intentaré provocar el mínimo sufrimiento. Sí, más vale. Tremendo viaje, ¿no? Así que gente, no le deis a las drogas, que podéis acabar así, literal. Ah, bueno. Yo si fuera ella, diría, hostias, que puedo controlar a este bicho. Es la polla. Pero, claro, si te afecta el cerebro, pues hay que planteárselo un poquito. Porque puedes acabar bien en el pozo. Bicho gigante pana, ¿no? Eh, ¿está bien? Está bien. Paciencia. ¡No! Eh, Kate, Kate. Estoy aquí. Me da a mí que es al revés. Igual los locos la controlan a ella. ¿Mamá? 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 ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! Me cago fuertemente. Igual este es el bosque, recuerdo. Es que no me acuerdo. Pero no hay sangre, no hay nada. ¿Qué? No, no era ella, solo que... Sí, sí lo era. Un cierre de emergencia en vigor. Hostia, el puto robot de mierda. ¡Corre! Ey, el bicho ha pasado. Sí. Por ahí. Te he hecho un favor. No solo has dejado de ser vulnerable a la mente colmena, sino que tu madre... ¿Y ahora dónde me he metido? Es... una forma de verlo. ¡Ah! ¡Te voy a matar, joder! ¡Tubería! ¿Y yo para qué quiero esto? ¡Hostias! ¡Nos han quitado las armas! Iniciando bloqueo criogénico. Abandone el laboratorio de Ingrid. ¡Cierda! ¡Hay que abrirse camino y detenarlo! ¡A palos! Si no levantamos el bloqueo, lo que conseguiremos es congelar... ¿Y esto qué? ¡Mierda! ¡Creo que era Niles! ¡Pues pon su mano en ese escáner! ¡Es la otra, Gil! ¡Identificación aprobada! ¡Director Niles Samson! ¡Fin del bloqueo criogénico! ¡Accidente industrial y una mierda! ¡Cógelo a este lugar antes de desangrarse hasta morir! ¡Hm! ¿Y por dónde se baja? Por allí. Se van a descongelar todos los enemigos. ¡Vamos! Y se va a liar parda. ¡Munición de tubería! ¿Cómo? por donde hay que ir por aquí por ahí es de donde vengo entonces no se por donde hay que pirarse por aquí aquí ya ha estado, sería por acá hostias, hemos liberado al bicho ese vale, ese es el boss que decía, seguro segurísimo bueno, a levantar esto, pero no tiene un cierre hermético cañón criogénico vale hostias no tenemos armas, es el chiste solo hay tuberías lancer, eso me interesa ha levantado al robot, no tenía auto revivir el robot este me gustaría que soltase este arma como se suelta aquí hay armas de verdad suelta esto perfecto generacional tendrán que aguantar tendrán que hibernar pero siempre volverán ya lo hemos visto antes que ganas tengo de callarle la boca a ese cubo de basura dancer retro esta era la que te insertaba con la bayoneta y ya está pero voy a llamarla retro tampoco tiene muchas nuevas armas este juego vale, igual en vez de la tubería así que pillo algo aparte como esto aunque prefiero la lancer de toda la vida vale, aquí deberíamos hacer esto una lancer no, verdad lancer retro siempre esto tampoco nos interesa bueno la pistolita sí porque está guapa de hecho podría llevarla incluso y eso para qué lo quiero es por allí por la derecha no a ver si abren la puerta esta palanquita no la había visto open the door madafaka como que cerrado busca el modo eso te iba a decir para qué tenemos un super robot ah, igual tirando una trampa eléctrica electricidad un momento Jack podría pasar por ahí Jack, mira a dónde llevas pinche Jack y ahora se ha quedado esto aquí Stuck date brillo Jack el brillo se lo va a dar en cuanto nos cargamos a todos ya ha pasado antes ¿no? ah, bueno ah, bueno ¿veis? un inspector primero hay que pegar tiros always disparos vienen en gonzoncillos 17 balas 17 balas bueno, ese está muerto ¿no? prácticamente esa es y de pistola que tengo la voy a cambiar porque no tengo balas ¿y esto cómo se suelta? tiene que haber un botón para decir no la quiero este no es ahí viene no hostias ni una gotita de sangre espectacular yo me piro ah, no salta bueno, corriendo podemos reventar a estos Dios mío creo que alguien ha despertado a misiles de su larga hibernación no sé dónde estoy yendo localiza a Niles toma congeladito tiene que ser por aquí por narices muertísimo me dan por el pool hostias perro oye, el compañero que hace que por cierto ¿dónde está? ahí viene otro boom 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 esto no pega ¿no? quita hombre nos han pillado a los dos por suerte Jack es el puto amo ah, que la han matado le han matado como un hill Dios mío creo que alguien ha despertado a misiles de su larga hibernación me pregunto quién habrá podido ser vaya un inútil un poquito de congelación boom batada van a venir más si, ya los veo el timing ¿no? pero ¿por dónde vienen? no pinches culeros oye no te vayas por ahí no me fío yo ah, era el último vale perfecto vale pues let's fucking go me han dado bastante asco esos enemigos vale se puede abrir esa puerta eso está guay y esta otra no, ¿verdad? y este man va con un palo si es que es tonto normal que nos maten o sea tiene una escopeta y un y un palo ostias es ciego en el 1 también había bichos de esos que eran ciegos ¿no? en la máquina viste algo en su cabeza no sé no sé de quién era esa mente esto habrá que pillarlo ¿no? y esto es munición ¿no? está pensado para matar a estos oye déjate de palos y empieza a disparar que de eso va este videogame perro pero bueno pero bueno que estaban congelados madre mía que valiente el instinto de conservación de misiles siempre fue escaso pero os aseguro que de la matriarca no escapa nadie les puedo josear la munición pues nada estamos en la busca y captura de una silla de ruedas iba a decir pero es que no es una silla de ruedas es literalmente un microondas con ruedas oye una lancer de verdad estaría guapa ¿no? es por aquí vale esto ya sí que me suena a vos sé que había que meterle en el agua pero no sabía cuando aparecía si hay que ir por detrás ¿no? en la espalda hay que meterle en el agua si ya sabemos cómo va dios me ha hecho picadillo esto no se puede escapear no vamos a ver esta escena 50 veces os aviso esto no lo hace daño que bien me caigo yo al agua dice y se murió voy a hacer una pequeña pausa y vamos a mirar cómo se está grabando esto perfecto vale vamos a seguir probando intentar matar a este man es que me gustaría soltar el arma este pero no sé cómo se hará igual simplemente cambiando el arma vale espero no caerme esta vez no le quito ni mierda dios las putas columnas vamos a morir como Krillin aquí yo voy avisando para que no os pille sorpresa sabía yo que en el hielo había un boss pero eso al final al final después de tranquilamente 5 horas a ver escopeta esto no pega mira en la espalda si en la espalda lo que tú quieras gracias por la info tú no dispares no sé no voy a ser voy a poner aquí ¿qué hace? yo me voy a poner aquí atrincherado le puedo hacer cosas ¿no? ah bueno mister punterías ¿no? me llamaban esto no pega esto no pega bueno ahí se ha bugueado ¿no? un poco ¿cómo va intentando predecir esa es a ver si le puedo quitar vida estaría guapo ¿no? bueno me la pela un poco porque había hielo o sea había agua pero ahora que no tengo munición ¿qué le hago? me va a joder como si me viene de frente con esto le paro Katie Katie calles hombre claro aquí granada no sé si puedo tirar vale eso es nuevo se quedará en la segunda fase o algo ¿no? ¿verdad? no calla hombre no sé ni cómo hacer no si 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 lleva razón tiene cosas no sé si así le quitaré hay munición por lo menos oye ¿dónde está? ¿dónde está? no le veo vale vamos pura escopeta es lo único que parece que hace algo vale ha fileado ahí voy a tirar con esto como me va a reventar es que de un salto de un salto me destruye también es casualidad que me quede sin balas bueno joder pero bueno vale let's go aquí aquí si tuviese la pistola la magnum la buena pues sería otra cosa hay que correr que injusto pues nada intento número tropecientos lo tenía ya casi bien esa es si le puedo disparar que mastas mierdas esa es, cáete ahí quédate relajado, relajado no le quito ni mierdas ay, me tira el agua, bueno, fiesta, jorgorio, diversión la madre que lo puto parió, ¿no? ay, Dios mío no sé cómo hacer o sea, lo del hielo es una cosa y lo de que te salte encima y que te one shot vale, esto lo tiramos igual este no es el mejor arma para esto no le puedo tirar una granada o pegársela ah, había granadas que se pegan sí, había granadas que se pegan pero casualmente no son las que tengo vale, no llego a tener balas y ahí me como tremendo prongón pistolita te cagas vale, por lo menos se pilla munición claro, si matan al compañero también cagué, ¿no? vale, ¿para qué tiro eso? esa es molaría que Jack te diese el bufo de ataque no me jodas no me jodas ¿dónde está? ah, bueno arriba, arriba, arriba arriba, arriba vale me medio sirve necesito granadas de esas de pegar en el cuerpo si no esto es casi jodidamente imposible a ver, difícil no es difícil es que te salte y te guansotea eso es lo jodido armán, ¿vienes o no? joder, qué justo joder, qué justo joder joder pero bueno vienes corriendo por una vez o no 3, 4, 5, 6 eso es eso es a ver si ya por fin Dios ha costado el cabrón igual en ese estado rojo le hacía más daño no lo sé y prefiero no averiguarlo no quiero morir otra vez aquí qué pesadilla la reina la de los locos vamos es hora de irnos si de verdad tienen a su reina y Nael se acierta con lo que va a pasar necesitamos otro plan necesitamos el antiguo plan el martillo del alba gracias a Dios ¿alguien quiere transporte? ¿cómo nos encontraste? ¿crees que te voy a dar una pieza de tecnología única sin seguirle el rastro hasta el mismo centro del planeta? ya, ya, vale y hablando de tecnología conecta este esquife ¿encontraste lo que buscabas? sí y ahora hay que matarlo ella está ya sabes bien pues no necesito saber algo ¿para cuándo estaría listo el martillo del alba? curiosa pregunta ese archivo de datos que encontraste hace meses sobre la URI ¿sí? es interesante ¿y eso por qué? ya lo verás por suerte tengo un viejo contacto en la URI vamos a casa entendido guapete pues GG ese boss era bastante complicado te ciega te salta encima lo normal lo normal y esto es lo mismo pero en el desierto ¿no? bienvenidos a VASGAR sede del programa espacial secreto de la unión de repúblicas independientes nunca había estado en territorio de la URI y de hecho no lo has estado VASGAR era independiente lo que pasa es que la URI tuvo la oportunidad de ocupar no mejor dicho de liberar estas gloriosas tierras vale ¿recordáis que os dije que ahora aquí solo viven unos pocos nómadas cabreados? este es Garon Paduk el más nómada y cabreado de todos ¿este es tu viejo contacto de la URI? hay dos cosas que no me gustan Bird la CGO y los niños y tú me traes ambas pues a mí no me gustan los viejos y los desiertos y mira aquí estoy eres muy graciosa sígueme te lo ha explicado ¿eh? veréis el programa espacial de la URI tenía mucho más alcance de lo que hizo público en la CGO en alguna parte de este cosmódromo hay un cohete lleno de satélites del martillo del ALBA operativos creo que podemos volver a reactivar el sistema y sacudir al enjambre en su casa si la URI tenía satélites durante las guerras ¿por qué no los usasteis? porque los políticos querían un armisticio y lanzar esos satélites habría significado un siglo más de guerra aún así algunos de nuestros militares lo intentaron y consiguieron provocar una pequeña guerra civil de hecho conocemos el plano de este cosmódromo y los satélites quizá en el hangar de cohetes aquí y las llamaradas son muy fuertes para sobrevolar ese desierto ahí es donde entra tu esquife sabemos si esos satélites siguen funcionando o si van a ser compatibles no lo sabemos y ahí es donde entras tú a no ser que seas un idiota o un cobarde o débil ese tío ¿quién coño es? un amigo aunque no lo parezca y ahora hay que familiarizarse con el lugar puede que la mayor parte esté debajo de la arena ven a verme antes de irte vale ¿qué pasó con el con el hijo de Marcus? ¿el del principio del juego? I don't know ¿te das cuenta de que nadie cree que funcione? cositas coleccionables dios todo esto es tierra sí ¿qué? ¿cómo pillo eso? dando la vuelta por aquí otra piececita para Jack te la puedes dejar perfectamente vale vamos a mejorar algo a Jack ¿qué le puedo poner? eeeh me quedan dos no da para nada pero bueno ya pillaremos alguna más aunque Jack no está siendo bastante útil eh otra pieza aquí escondida detrás del PC perfecto tiene que haber más seguro igual por aquí let's see libro de mudora que es un libro de Zelda pero bueno nada que venga eh pilla eso tres piezas en una zona eso ya es raro ah que esto es un aeropuerto no no joda ah bien estás aquí coge el módulo de la mesa va siendo hora de actualizar a Jack pirateo vale o sea si hay enemigos mecanoides por así decir androides son en modo cooperativo bueno joder otra pieza más hace un par de días le mandé un paquetito un puñado de divis y sanguijuelas o sea pasamos de no ver ninguna en un buen rato a encontrarnos a casco porro interesante verás tu descripción de la máquina de Niles me ha dado otra más yo lo llamo pirateo adelante pruébalo vale a ver pirateamos esto y ahora que hace ataca a los enemigos no demuestra lo que vales Jack hombre esto está bien dura bastante como anular la mente colmena no Jack solo inunda sus cerebros con electricidad es cruel y no dura mucho pero funciona contra que enjambre podemos usarlo bueno nuestra información sobre los sujetos de prueba es limitada pero ¿sabes qué? a lo loco a ver qué pasa o sea esto es probar ¿no? ensayo y error fijaros cómo se ve esto espectacular la entrada otra vez para adentro una cosa más necesito saber si puedo confiar en ti cuando lancemos el mar no te preocupes por eso esta vez saldrá bien claro la anterior salió regular no fue culpa no fue culpa tuya eres muy amable pero yo pulsé el botón tenía un mal presentimiento y no quería hacerlo así que abre oye necesito armas nuevas estas son una mierda ¿has visto a JD por aquí últimamente? venido echado un vistazo niños hasta hace una semana garra levantábamos bien contra ese enjambre luego cambió todo se hicieron más listos de repente vestían armadura y parecían inteligentes coge uno si quieres hay esta me mola también tenía motosierra ¿no? y hay más cosas aquí dime que está la lanza es normal la prioridad es el martillo pero ¿qué necesitáis si decidimos ayudaros? la torre de agua pasaréis a su lado no sé cuál es mejor la verdad no tengo noticias de la gente de allí desde hace tiempo podría no ser nada o podría ser algo echad un ojo si podéis muy bien y ahora la gran pregunta ¿lo tienes todo listo? más o menos porque el esquife está listo en la pista y el desierto espera pues nada otra misión de llevar el carrito ese el trineo y esto ves es un arco enemigo y eso es el esquife demasiado rojo parece Marte yo que he estado en Marte ¿sabes? te lo explico es arena electrificada y recalentada por una tormenta eléctrica así ¿cómo funciona? presión de alta descarga cambia la estructura atómica de la arena amigo mío te equivocaste bien deberías enseñar ciencias open the door eso tiene que estar levantando polvo que flipas no me lo puedo creer espero que no vengas a detenernos lo cierto es porque no puedes quizá deberías escuchar para variar ¿qué? te escucho pues no te molestes yo paso vale he venido a ayudar si quieres perdona ¿qué? han venido de pana papá me habló del monte cadá de lo que visteis y ah eso es JD ahora está calvo lo cierto y con barba es que no te culpo ¿qué piensa Jin de que hayas venido aquí? Jin no lo sabe ¿en serio? a ver si adivino también viene a ayudar sí resulta que Fass no es tan malo no sí que lo soy pero la gente se acostumbra ¿quiénes narices son? unos amigos se unen a nosotros ¿sí? no me caen bien vaya si te empeñas en que vengan bien pero yo trataré contigo no con ellos ¿te parece bien? repito que vengo a ayudar ver muy bien vayamos al Raven y busquemos satélites nada de Raven las llamaradas de fuera son letales ¿y entonces vamos a pie? oye si quieres andar no te cortes nosotros tenemos otros planes no será en un esquife casualmente sí bueno no me jodas otra mía como odio como odio tener que usar eso aquí tiene que haber algo ¿no? de todas formas me estoy entreteniendo demasiado en mirar cosas secundarias no son tan obligatorias ¿no? a ver que esto se ve que flipas te lo doy y encima con el fof aumentado se ve mejor por supuesto no puedo disparar me gustaría probar el otro arma la garra vale ahora sí corre ahora van los tres en la cosa esta buena pregunta por ahí se puede pillar algo ¿no verdad? no voy a mirar todo yo lo siento me apetece avanzar en la historia espectacular el desierto lo que no mola es tener que ir con el coso este me recuerda un poco al Ragnarok ¿no? bueno al revés el Ragnarok debería recordarme a esto que hay zona de hielo con los perros luego hay un desierto también eso parece Midgar claro todo esto serán edificios tapados con la con la tierra del desierto ¿no? pasan los años el desierto el desierto no para no hay nadie controlando y pasa esto a ver no sé si ir por aquí arriba tipo por encima del puente es que no sé por dónde ir correctamente igual he acertado de suerte si tiene pinta de ser por aquí juegue con la velita esta la cometa vale debería aparcar aquí justo se han cambiado de ropa para ir más acorde con el desierto o es cosa mía igual que en la nieve iban más de blanco que de otra cosa hola ah bueno soy Gil y esto se confirma que torretas como le hago me hay explosivos me han derribado me han matado levántame vale hay explosivos eso está guay pero eso de que para apuntar necesites pegar 50 tiros no sé yo no me digas que esto se recomienda recargando no me gusta tarda mucho en recargar meter un destello ¿no? ah los está controlando quería meterle un destello nada más pero bueno ha controlado un locus hay que he cambiado muy bien a ver asoma perro ah ya no está patadita esa es ya me explotan en la cara oye 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 vale me han reventado como es obvio nada nada me muero me he metido igual demasiado eh lanzar de verdad cambiamos esta mierda que suerte chaval a ver este juego no tiene muchas armas entonces de suerte nada era cuestión de tiempo dios la tierra chaval hay que entrar ayúdame no sé para qué ponen punto de control si luego cuando quitas el juego te carga al principio del capítulo más o menos esto es por si te matan no para quitar el juego vale es por aquí 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 sí que debería alumbrar esa es como le sabe el tito jack aquí que no hay luz estas partes molan que está demasiado bien hecho esto a ver por dónde pone que es aquí pero es por debajo están estos aquí esperando en plan y este gilipollas dónde va lo que corre supongo que hay aún más cuerpos bajo toda esta arena animando a la gente FAS otra puerta ayúdame otra puerta debe de ser el lugar iluminemos un poco la zona si a ver cómo con el bicho este y ya dios me he hinchado munición palanquita esto se ve que flipas y flipas mucho hostia lo del hackeo aquí hay un misil pero no es tan tocho a ver qué puedo hackear desde aquí desde aquí nada no es que no sé qué es hackeable y qué no parece el símbolo de bison de bison de street fighter vaya en el medio debería haber una calavera y ya está ningún virus parará están llegando datos supongo que puedes leerlo pero la mayoría está encriptado como que encriptado hay que ir hay que ir allí esto es enorme esto es enorme abajo no habría que ir pero seguro que hay alguna pieza para allá o alguna tontería de coleccionable pero ya paso de jack y de los comer coleccionables sea para aquí por aquí atrás por aquí podemos cruzar entonces para que me pones toda esa zona ahí tiene que haber algo dale jack digo si este tío se aparta a mí me va a pisar si se aparta es por algo ya está este tío aquí es el que maneja iba a decir ya está estorbando este hill otra vez cuando el que estorba es este y este está muy cambiado así pelado con la barba claro imagino que para los siguientes juegos este será el nuevo marcos fénix y este al ser el hijo de cole será el nuevo cole vamos pero por donde por aquí los satélites están por aquí échame una mano let's see sigamos buscando hemos sido engañados curiosidad cuánto duró vuestro asedio a este lugar tres días atacamos cuando el presidente dishenko se sentó con el huerto dishenko la pistolita voy a pillar me la pega solo tiene 18 balas pero es que es un pepinazo es lo que mete otra vez me estoy colando otra vez me estoy colando me han tirado me han tirado una granada de esas que se pegan al cuerpo ah no es con el arco dios hemos acabado con ellos ahora vayámonos de aquí ha sido bastante easy nos cruzamos con el enjambre pero seguimos adelante no somos la misma CGO que os atacó con el martillo hace 50 años pues si lanzáis esos satélites estaréis cometiendo los mismos errores que ella ¿de qué habla esta inútil? vale parte totalmente secundaria solo para un coleccionable aquí tiene que haber pelea ¿no? pues no ayúdame antes de que Paduk empiece a hablar otra vez lo he oído ah bueno pues a tiros ¿no? mierda otra vez he usado la habilidad que no era estoy en apuros vamos levántate si hay un franco tirado por aquí quita hombre perro putísima mala pata vale uno más o menos uno más o menos ha caído un enemigo menos esta tarda como demasiado en cargar ¿no? que mala pata me han destrozado bueno muerto será tu opinión dios le he reventado la cara a ver asoma crack oye ¿quién me da y por qué? era este tío todo el rato oye pero ¿de dónde vienen los tiros? ah que te puedes subir por los laterales y esta gente se ha subido y yo no vale vale bien uno menos ah vale era el último iba a decir uno menos y ahora viene un tocho y me lo voy a comer de estos que te destruyen eso te iba a decir que me voy a comer todos los enemigos por Gil eso me debería haber explotado el cuerpo porque justo ha explotado también el barril de al lado esta me la quedo solventado de munición si que me hace falta y esta esta es la buena me la llevo por si acaso esto es un francotirador ¿no? vale ahora habrá que hacer tiempo aquí matando enemigos hasta que abran la puerta ahora la pillaré don Warren aquí tengo esto lo que pego oye, oye, oye se están acercando demasiado ¿no? mierda nos están matando a todos buenas buenas no veo vale no veo me revienta a ver a ver como lo hago que gracioso que tengo crack hostias era demasiado peligroso vale hay que tirar de la otra torreta y ya está a ver si estaba mejor ahí está el full focus porque esto se recalienta y cagamos vale ya se ha calentado mierda pero es que ¿qué haces? ¿confiar en los compañeros? no puedes muere perro oye los monitos bueno aquí hay que abusar de esto y darle en la cabeza a este tío vale igual cago me van a pisar me mata vale yo opto por granada me voy a trincherar aquí yo que sé no veo si me pone este tío delante y es lo que hay no veo ni nada ni nada ni un poquito ni un muchito ahí perfecto ¿qué hago con esto? esto no lo quiero vale vamos a pillar munición porque madre mía venían hasta granadas de humo los cabrones oh sí pues nos piramos qué agobio eso de que te aguanten un cargador en la cara es una cosa a ver qué hay por aquí bien hemos encontrado la ojiva tío me faltan los atélices un momento ya veo el resto a los lados de la cámara subimos a ese puente los cargaremos de uno en uno buena idea yo conduzco acerca el puente ya como la última vez ya haz lo tuyo cuánto llevo de episodio me gustaría verlo a ver dos horas es que no quiero que dure demasiado porque pasa lo de ayer de que alguna parte del juego se va a ver petada y eso creo que es por memoria porque claro grabar 2k igual tres horas son 50 gigas o algo así no sé cuánta memoria me queda libre en el pc ya sabéis que este juego pues pesa un huevo y aparte todos los juegos que tengo instalado pues ocupan vale carguemos esa cosa en la ojiva let's see vale munición de pistola era lo que quería tengo que venir yo a darle a la palanca en serio fijaros como se ve esto rieles casualmente estoy yo para empujar o tiene que ir jack ah no ahí está el símbolo del pie patada otra más igual ah bueno pero este es otra otra especie no parece más tocho oye me están destrozando han ido los dos a por mí putos canteros canteros puta hombre puto pesado siempre hay alguien que se cruzan está guapo que le quede un toque y no me queden balas soy yo lo del resto le quita una mierda al bicho el segundo ha dejado la plataforma y ya no hay más falta uno menos luego llevemos el puente al otro lado vale me encargo hostia hay que dar toda la vuelta en serio bueno dale jack vamos preparaos puede que sea un poco brusco y si paddock tiene razón sobre lo de esos satélites y es dale enjambre en la otra plataforma web aquí somos presa fácil bueno eso de que somos presa fácil será tu piñal es como al sentido contrario no 23 balas pues le levantan aunque también tenemos un vacío vale primero hay que reventar la máquina hasta bueno no sabía yo que esa cosa me guansotea si si ya me cuesta apuntar sin moverme pues imagínate el movimiento me voy a gastar aquí todas las balas nos mata a la máquina este ataque no ha hecho nada pero a mí en serio ese tío ha bajado ahí se la suda se la suda todo el mundo vale ese tío es inmortal o qué aquí hay que bajar no obviamente muere perro sufre hay que bajar porque no tenía munición y los únicos que me pueden dar munición son estos bobos no 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 te lo quedes no vayas de lista crack lo único que queremos es munición igual me quedo esta por esa eso si te lo compro la otra me da igual trituradora que bien no una oleada de esto ahora que son dos pues nada estoy muertísimo un ataque de estas en conjunto y al pozo muere perro bueno el jack hace lo que hace es electrocutar vale no hay balas es que siento que van para mí cuando no debería vale digamos que la magnum esta los ha destrozado 49 balas de esto que y de esto cero necesito munición por aquí no hay nada la garra bueno ahí la coloca de una estas son las que se enganchan perfecto munición hay una plataforma arriba y desde allí me has leído el pensamiento subid bien subamos allí arriba arriba a ver yo estar cerca de un misil así tocho me cagaría encima no sé vosotros y si explota que ahora llevamos esto y del resto nos preocupamos esto no estará en pausa efectivamente que no que es broma que es broma seguimos grabando a 60 FPS dudo que el vídeo vaya a 60 FPS por motivos obvios pero con que vaya a 50 a todos felices no a ver aparten perros palanquita si si los gráficos igualitos a las naves gumi no del kingdom hertz vamos vamos por las escaleras no podemos perder esa ojiva si lo que es por las escaleras vaya tenemos que ir a la par que que coso este ostras como te voy a poner no tengo balas no es broma bueno que se hacía en este juego cuando no se tienen balas gira me ve no como le he puesto chaval 6 balas de mierda 2 balas y me matan esto me tía buenas toñas no lo han reventado eso estaba y se que ostras era de hielo vale ahora pillo la lancer esta metía buenas hostias era en plano una escopeta cierto era 10 balas 8 bajonazo tal no se que igual me lo llevo por los memes granada de estellos hay que ir por aquí dios la iluminación chaval vale habrá más enemigos a ver aquí hay una salita oculta que siempre hay algo fresco no va a venir jack a iluminar jack no viene el cabronazo fijaros esto en serio es necesario el ray tracing en serio con esta iluminación vale ahora hay luz no sigue el cohete esto antes estaba cerrado verdad o simplemente no lo he visto vamos cuando volvamos al hangar podremos salir un documento aquí coleccionable ayuda aquí vale gg's no ya debería estar casi fuera si queremos salir de aquí tenemos que cruzar al otro lado y como cruzamos por aquí abajo esto one soteaba pero hay que acertar vale y como me muevo de aquí están ahí abajo vale otra granadita esto me sirve que es munición para el escopetón bueno pistola pistolón mejor dicho yo creo creo que debería dejar el episodio ya que se está yendo de madre pero es que no sé cuánta duración tenía este juego la verdad van a venir enemigos y lo sabéis también es casualidad flota claro esto la última vez no es cargleón los robots pero ahora no van a venir vale esto no puede explotar si tiene pinta me vienen todos hacia mí vale crack digamos que tira un fueguecito y dura x tiempo habrá que atraerle aquí el fuego no le hace una mierda oye y los compañeros donde están bueno buena ayuda en general porque los compañeros no están que haces de aquí vale esto ya es otra cosa a ver abre que te voy a meter con esto ah bueno aún así le hago bastante daño venga muere perro esa es si al fuego no le hace nada y la metralleta aunque tenga la coraza puesta se le hace cosas que pasan de munición estamos bastante mal yo cuando me baja de 300 ya me pongo de los nervios y eso porque es porque fallo muchas balas sin más vale y de aquí ya se salía no por mierda cagué ¿quién va a pensar que sería tan difícil montar un cohete? veamos científicos científicos espaciales y cualquiera que haya usado la expresión ni que fuera física espacial ¿qué creías? ¿que había un botón que dijese lanzar? ah ya veo sí métete por el guapo que se le bajen los ojos vale hay que volver a cruzar y para que conste yo soy el guapo ¿entendido? ya casi hemos salido ¿alguna pista del cohete? sí está en una plataforma al este más allá del mar de dunas hay un puente ferroviario que bloquea el camino pero no te preocupes mar de dunas hay que salir otra vez buscad rastros de trenes así sabréis que vais por buen camino entendido muy bien pues de vuelta al esquí no otra vez al reno ese no al trineo eh Padu ¿sigues ahí? tengo una pregunta para ti no estoy en un descanso pues claro que sigo aquí vale exactamente ¿por qué no lanzaste el martín? los problemas normales de 200 patriotas entregados intentando derrotar a 3000 cobardes ¿sabes que podríais haber aceptado el armisticio y haber salvado un montón de vidas? como dice el proverbio Goraznayano es mejor una guerra justa que una paz injusta ¿cuántos proverbios Goraznayanos justifican las guerras? ah casi todos vale continuamos salimos de aquí una cosa más los controles del puente no estaban en red así que el virus del comandante de la base no les ha afectado pero el puente hace décadas que no lo sube nadie ¿qué quieres decir? ¿te preocupa que tu gente no pueda elevarlo? no pueden hacerlo pero el puente es viejo está oxidado y cuando estéis que ha pasado ahí se ha motivado ¿no? bueno vamos para el puente y a por munición ganada de humo es que son tan inútiles que ni me llaman la atención la verdad a ver ¿dónde ha aparcado el coso este? después de pasar el puente vamos a la plataforma pero es por ahí puente ferroviario puede ser que ese sea el punto que recordaba yo llevamos ya dos episodios o tres haciendo mención a ese punto en cuestión punto de control será cierto claro aquí no puede ser tiene que ser más para allá no había un botón para abrir un mapa el puente espero que los nómadas puedan subirlo ahí va aún no se les ha caído eso es bueno ¿no? vale esto es el puente ¿y ahora qué? hay que subir esa escalera no creo eso no es una escalera este dice gato de 24 metros ¿y ahora qué? ah vale aquí había un secreto igual hay que ir aquí aeropuerto abandonado eso es la base igual hay que avanzar hemos cruzado ahora a la plataforma ¿cuál plataforma? ah vale me actualiza en el mapa pues nada vamos para allá y tremendo salto ¿se viene aquí? si a 3 kilómetros tócate los huevos ah bueno tormenta de rayos lo normal lo bueno es que podremos ver cómo se crean las formaciones de arena eso es algo positivo hotel bueno aquí es un apocalipsis pero no pasa nada nosotros vamos con nuestro trineo con nuestra motito de lo voy a decir de nieve pero ya no es de nieve lo normal vaya que si palmamos aquí en un tornado de fuego pues tampoco pasa mucho de hecho tiene pinta de que voy a palmar lo normal vaya y que la cometa esta rompa los vidrios esos los cristales tanto no pasa nada igual está protegida con un escudo de estos de de los guías ¿no? como lo que lleva JD en el brazo vale banderita significa parar quita hombre a ver abran la puerta perros está donde va vale ahora como encendemos esta cosa empecemos por la sala de control hay un locus ahí es que lo podré matar sigilosamente por supuesto si guau 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 claro que nos han visto es la idea puedo tener peor puntería en este juego como levantáis y ya está no pasa nada eso es un latán suena mal una bombita que me ha dado ya este me lo voy a cargar así de frente no pasa nada que suena hostias por suerte esto revienta este arma voy a intentar no sé una granada esta bueno lo revivo y me mato esto es una cabecita hace terremoto el cabrón estumea si me han derribado revivenme ahora no tengo munición de nada y eso es un putísimo coñazo y casualmente de las armas que tengo no hay munición que clasicazo no vale es por allí pero quiero mirar por si hubiese alguna caja de munición aunque sea solo una timidilla una timida caja no no hay ni mierdas necesito un poco de ayuda aquí vale esto que es munición munición y más munición esto lo voy a dejar para bosses la escopeta esto me lo llevo que es una piececita para Jack Dios cacho de misío maravilloso ya solo nos queda volver a langar supongo que ese tren nos lleva ventaja vamos lo alcanzaremos en el esquife ¿estás seguro de que voy a espérate espérate ¿estás seguro de que voy a pillar el tren con el trineo este de mierda? bueno lo vamos a intentar pero no prometo nada si si allá vamos pero vamos que no vamos a correr más que un tren y harto de sopa porque somos hillers hillers of war ya va muy lejos no lo voy a pillar esto sale esto sale fail te ponen el rayito justo delante de tu boca 5 kilómetros hay que llegar como nos vamos a matar no me digas y vamos a llegar hechos mierdas si es que llegamos a un tornado de fuego bueno lo normal muertísimo claro que sí lo normal esta es la buena hay que estar full focus a mí los juegos de carrera pues se me dan mal otra vez la misma conversación hay que tragársela así o así es que son 5 kilómetros poca broma y encima con rayitos y tornados venga let's go que te los spawnean en la boca hay que mirar bien donde caen los rayos ah un tornado pues un tornado venga vamos de putísima madre al menos por ahora uy el tornado uy nos cambian de dirección hombre sería lo lógico y normal venga va que llegamos optimismo claro como si fuese fácil era aquí no eso de casi hemos llegado te lo estás inventando igual había que parar que parar ahí estoy perdido efectivamente se fue a la puta claro ya me parecía a mí digo tres kilómetros de que se va el tren vale todos aguantad allá vamos porque siempre se va todo sin nosotros ahora entiendo por qué esta parte era tan aburrida precisamente por esto no lo conseguirá primero hay que bajar bueno y donde el hielo igual también ir de punto a punto con esto era un coñazo porque habéis mandado el tren de vuelta sin bajar el puente porque no no da igual lo bajaremos nosotros mismos venga va llegamos y nos fuimos en una acabamos la una hay que volver a los controles del puente encima los tornados que te spawnean también al lado a ver si no me lo como vale el puente está allí me ponen 50 tornados aquí pues pasen pasen y vean vamos a perder el cohete si no llegamos al control del puente calla puto foto y donde está el control del puente hay un botón que dar es esta torre no y crees que voy a llegar esto es una fumada punto de control espero que sea verdad sudo de ellos bueno nos hemos cargado al tocho ahora que ahora somos crack vale ya viene el tren hay que bajar ese puente ahora mismo si donde por allí 21 segundos según esto están destrozados pues entonces lo bajamos a la antigua coger ese salvo salvo a que tengo que dispararle a esa abrazadera eso lo bajará eso cari pero si le he disparado bien he disparado la abrazadera vale este fuera hay que bajar ese puente ahora mismo venga vamos mierda no ahora no vamos a la perra que da que ahí no los controles están destrozados pues yo en munición voy a pillar coger ese salvo vale a que tengo que dispararle a esa abrazadera eso lo bajará esto vale menos mal madre de dios maestad pero bueno mueranse weiss mueranse perros vale pues tampoco falta mucho más no por hacer aquí como que drones estos son los que recuerdo del uno los blanquitos estos uno menos de donde salen por cierto son infinitos joder me hague que me cambies el arma al perro que rabia da lancel ya era para donde no me jodas eso está a tomar por el culísimo ¿no? tres kilómetros bueno por lo menos ahora no hay tornados ni mierdas ¿no? ahí delante hay algo parecen unos muelles viejos ¿paramos? no respuesta fácil tu pregunta yo respondo no bueno habrá que subir por aquí hay un puente hay pensaba que había que subir por por la izquierda claro esto serían carreteras ¿no? ¿se te han pasado los dolores de cabeza? sí terminaron cuando matamos a la matriarca no los he tenido desde entonces ah buen dato ese ¿no? esa idea que tuviste sobre que tu madre no es que fuera una idea la vi o vi lo que es ahora ahora es la reina de los locos hay ahí meter el turbo o algo que si no vamos a llegar mañana no hay un salto aquí no verdad pensaba que era una rampa por eso iba tan decidido pero es que no lo es 900 metros 700 700 400 metros ahora el tema de los metros no sé yo si está bien calculado por aquí está claro que no es pero si esta es la base aquí ya hemos estado aquí no era verdad hemos ido había que venir aquí ay dios mío tremendo cagadón claro igual era donde decían paramos aquí aquí parece haber algo y yo no vamos al punto claro me pones más de un punto pues ya está se lía fijaros que es 50-50 las posibilidades y por aquí no puedo hacer un salto épico para esquipearme todo 800 metros vale era ahí no va a saltar por aquí en serio bueno putaditas no si pero a ver como vamos a mirar el mapa vale es aquí depósito de agua claro igual hay que pasar por el depósito para llegar aquí tendría sentido debería parar igual no pero es que igual hay que bordear por arriba y no por aquí que podría ser claro esto igual se va a lo del agua que sería aquí arriba no es aquí arriba justo centro de entrenamiento vale es aquí maldita sea vamos al centro de entrenamiento a por las balizas es bueno esto no lo sube no obviamente porque hay un tanque aquí cortando el paso muy fácil y los historiadores tienen que pedirle permiso para escribir libros los secretos son fáciles de encontrar sí creo que todos estamos de acuerdo esto que es la puta NASA eso es cierto tú deberías saber lo mejor me alegra que hayas vuelto a meter bien bien la conversación sí componentes allá 2-3 vamos a ver que lo podemos mejorar a este man nos falta una habilidad por conseguir sigilo sigilo escudo con sigilo buscar con sigilo y de aquí bueno cositas para Jack sin más muy bien vamos a ver qué hay dentro échame una mano open the door perro vale aquí tiene pinta de haber locos apuntapala pero es que se ve todo tan bonito antes de que pudiera llegar hasta ellas hasta que vuestro robot tampoco llegaréis hasta ellas colega nuestro destino está en tus manos metálicas me ha engañado la iluminación en la entrada de la oficina de seguridad pensaba que era una piececita para Jack o dale por dónde puede entrar Jack por allí ábreme ábreme Jack el edificio de la centrífuga las balizas estarían escondidas ahí centrífuga entendido pero rápido una tormenta se dirige hacia allí vale perfecto aquí hay cositas por aquí es donde ha venido Jack el lancer y nada más alguna pieza tiene que haber no dios como se ve esto chaval aquí no había gusanos gigantes o asocio ya por default que haya gusanos gigantes en zona de desierto porque es muy de videojuego bueno mientras viene voy pillando amoneseado aquí está full bien no viene Jack y 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 Gracias.